Cuéntanos Del futuro No penséis En más allá Vete en mí Solo el presente Del mañana Ya vendrá Cuéntanos Dinos lo que va a pasar Cuéntanos Podría contarnos Bueno Dinos lo que va a pasar Cuéntanos Dinos lo que va a pasar Dinos lo que va a pasar Es verdad Vamos a Jerusalén Es verdad Vamos a Jerusalén Es verdad Vamos a Jerusalén Es verdad, vamos a Jerusalén, es verdad, vamos a Jerusalén, es verdad, vamos a Jerusalén. Si te queréis saber, olvidaros de las luchas, mi destino cumpliré. ¿De qué sirve la violencia? Con la paz yo venceré. Dinos lo que va a pasar, cuéntanos, dinos lo que va a pasar, cuéntanos, dinos lo que va a pasar. Déjame que limpie tu frente, déjame que limpie tu frente, déjame que limpie tu frente. Esto sí me hace bien, mientras solo suporta, como cuando hay agua aquí, ella en cambio me conforta, y yo no se lo pedí. Cuéntanos, dilo lo que vamos a dar, cuéntanos, dilo lo que vamos a dar, cuéntanos. Dilo lo que vamos a dar, cuéntanos. Cuéntanos, dilo lo que vamos a dar, cuéntanos, dilo lo que vamos a dar, cuéntanos. Duerme bien, duerme bien, con el sueño podrás olvidar. Cuéntanos, dilo lo que vamos a dar, cuéntanos. Cuéntanos, dilo lo que vamos a dar, cuéntanos. Duerme bien, con el sueño podrás olvidar. No intentes decirme que tenemos medios para los pobres salvar. Siempre habrá pobres y habrá pobreza, no dejarán de luchar. Vete aún me tenéis, seguid si aún me veis. Cuando me vayas, cuando me vayas, solos y perdidos estaré. Cuéntanos, dilo lo que vamos a dar, cuéntanos. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y que ha sido un sueño, ahora lo comprendo. Antes yo no sabía la verdad de tu misión. Gracias por ver el video. Ahora lo comprendo. Antes yo no sabía la verdad de tu misión. Empeza de nuevo, se puede intentar. Todo ha sido un sueño. 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 Soñé un sueño muy extraño, que no sé descifrar. A un hombre hacían daño ante mí. Le iban a matar. Pregunté cuál era su crimen. Dime que cómo sucedió. El solo dulcemente me miró. Y no me contestó. Y no me contestó. Por fin vi. Por fin vi que el mundo entero, el mismo que le odió. Llorando arrepentido señaló. Platos lo mató. Los videos. Estimulados. Contrín. Cerro aseason.